Pobres y Mujeres con las Palmas Arriba 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 Pobres y Mujeres Pobres y Mujeres con las Palmas Arriba 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 ¡Tongue y dolor! Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así poder terminar con el desengaño de tu amor Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así poder terminar con el desengaño de tu amor ¡Tan solo por el dinero! ¡Tan solo por el dinero! No te da pena que yo sufra tanto Por tu culpa estoy llorando A pesar no te duele tu corazón Por tu engaño estoy sufriendo Después de tanto amor que te entregaba Hoy me cambias por el dinero Después de tanto amor que te entregaba Hoy me cambias por el dinero Nunca sabes lo que tienes ¡Hasta que lo pierdes! Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así poder terminar con el desengaño de tu amor Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así poder terminar con el desengaño de tu amor Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así poder terminar con el desengaño de tu amor Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Quisiera cortarme las penas para poder acabar mi vida Solo así poder terminar con el desengaño de tu amor En J. Producciones En Bolivia, Perú, Chile, Argentina Y en toda Sudamérica ¡Ay! ¡Ey! ¡Cu-cu-cum-a-cum-ba-cum-ba-li dolor ¡Muévete! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve, mueve la cintura, mueve, mueve la cadera! ¡Risco! ¡Sí! ¡Mueve la cadera, mueve, mueve la cintura, mueve, mueve la cadera! ¡Báilalo! ¡Salud! ¡Gracias!